...del partido Olimpia Junior jugado ayer. Y la modificación en el esquema de Olimpia motivó los más diversos comentarios. ¿Le resultó a Gustavo Benítez el cambio de Vidal Sanabria por Víctor Uruguábalos? Olimpia fortaleció el medio, que era uno de los inconvenientes que tuvo en los partidos anteriores. Enfrentaba a un equipo mucho más fuerte, más poderoso en materia de ataque. Tendría o tenía que reforzar la mitad de la cancha a Gustavo Benítez y así lo hizo. Lo importante aquí en el técnico de Olimpia es lo siguiente. Su equipo había hecho tres de los cuatro puntos, pero no estaba conforme. Trató de seguir viendo los defectos de su equipo y encontró que había una merma de rendimiento en recuperación de pelota en la mitad de la cancha. Y recurrió a Vidal Sanabria, que es un jugador que quita bien la pelota, que recupera bien, pero entrega mal. Eso no podemos discutir, pero Olimpia necesitaba tener más fortaleza en la mitad de la cancha. Por eso la inclusión de Sanabria por Ábalos, que para mí la inclusión de Sanabria es correcta para dar la Olimpia de una forma, una mayor presencia, una mayor consistencia. Porque en los partidos anteriores lo que aguantaron el empate fueron sus cuatro hombres de atrás, su línea defensiva, donde había sobresalido Mario Ramírez. Es decir, descansó todo el trabajo defensivo en su última línea y eso es muy riesgoso. Estamos viendo la jugada en donde se lesiona José Cardoso. ¿Fue influyente la ausencia de Cardoso durante el desarrollo del partido? Porque la lesión se produjo apenas comenzado el juego. No solamente por lo que José Cardoso... ...estálicamente, pero de cualquier manera ese era el planteamiento de Olimpia. Y dentro de lo que pretendían, lo hicieron con eficacia. Castellano del Valle tuvo una muy clara posibilidad de gol ayer frente al Junior. La más clara del partido, ¿no? Estamos observando justamente la retiración de la jugada. La más clara. Parecía un toque intrascendente del conjunto franjeado. Es decir, tocaron la pelota, Junior estaba adelantado, ya no le prestaba mucha atención... ...porque Olimpia no creaba ninguna preocupación defensiva al Junior... ...y de repente el pase de Campos, que ahí lo tenemos... ...que de repente pide a quien pasarlo, le da una muy buena sesión para del Valle... ...que queda mano a mano con el arquero Paso y su remate final sobre el travesaño. No solamente fue la más clara de Olimpia, fue la más clara del partido. Esa es la realidad. Pero lo que queremos significar con esto es que cuando se toca la pelota... ...cuando se junta, se generan los espacios y Olimpia por fin tocó, cuidó la pelota... ...y le apareció esta magnífica ocasión que del Valle la desperdició. Con estos resultados y sobre todo teniendo en cuenta que Olimpia actuó de visitante... ...prácticamente Olimpia tiene el panorama abierto para la clasificación. Ahora, viendo el nivel futbolístico que mostraron los colombianos... ...las posibilidades de Cerro Porteño. Están intactas. Cerro jugó un partido, perdió frente a Olimpia... ...donde Olimpia le superó el segundo tiempo. Cerro manejó la primera etapa. Es un equipo joven que juega un lindo fútbol, que intenta jugar al toque. Es decir, se va a encontrar con escuelas parecidas, similares al fútbol que practica Cerro Porteño. Eso tal vez signifique presenciar partidos de muy buen nivel técnico. Tal vez Cerro Porteño no tenga la fortaleza defensiva que tenga el conjunto franjeado. Tal vez no tenga la capacidad de manejar un resultado como lo maneja Olimpia. Eso está por verse, pero Cerro tiene las chances intactas. Debe confiar en su fuerza. Debe ir a jugar con fe y creyendo en lo que puedan producir sus jugadores... ...a pesar que tenga o tiene Cerro Porteño ausencias importantes para estos enfrentamientos en Colombia. Carlos, ¿estos equipos colombianos son menos de los que se les pintaba antes del comienzo de la Copa Libertadores? Yo creo que la gente confunde un poco en el sentido que hablamos de Colombia y pensamos que todos tienen el nivel que tiene la selección de Colombia. La selección de Colombia es un equipo que hace mucho tiempo trabaja junto, con un técnico que es avanzado en esa materia en el fútbol de Colombia. En donde tiene una gran influencia, donde lo que él dice es recibido y es respetado no solamente por la prensa, por la afición deportiva. Gracias por ver el video.